Los pálpitos del coronel Venía con mi tropa, 180 de a caballo, aptos para el galope 45 de a pie, aptos para el tiroteo 5 de sanidad, poco aptos para curaciones, pero muy diestros en entierros 9 del cuerpo legal, aptos para el saqueo Y 27 mujeres, aptas para todo Aparte del personal, traía 25 vacas bienhabidas y 36 no tanto Venía contento, contento de arriaga Porque la cuarnición carranclana no había presentado mucho pecho cuando prefirió la cuyenda Dándonos oportunidad para un regular cobro de aportaciones voluntarias a los comerciantes Lo cual nos permitió traer un buen cargamento de bultos y bultos de sede y de dril Que si los hubiéramos desenrollado, habríamos hecho un camino de tela de tamaños regulares Para desfilar por un mundo de flores estampadas y rayas marcaditas Venía pues contento, sin agitación ninguna Montado de media nalga, acordándome de una canción que hasta la fecha me gusta Cuando de pronto va asomando frente a mí un pedacito de gente Chaparrito el hombre, tan panzudo Que boca arriba era más alto que parado según pude comprobar Un año después el día que lo fusilamos Llegó como si fuera un gato descurrido Y haciéndome el saludo reglamentario me dijo Mi coronel, usted no está para saberlo ni yo para decirlo Pero me come la boca por contarle que en la hacienda Buenavista Hay cosas que pueden resultar noticias de provecho en los asuntos de guerra Lo quedé mirando fijo, clavaditos mis ojos en sus ojos Y como el salado me aguantó la vista le ordené Contame Pero usted mi coronel, dijo En el casco de la hacienda están como ciento cincuenta carranclanes Desde hace como cinco días Chupando trago, comiendo vaca, corriendo mujer Y durmiendo cruda tras cruda Y cada día que pasa se ven más descoloridos y con menos fuerza Ya ayer ni guardia pusieron Porque nadie quiere echarse a perder la alegría Para mí, mi coronel Que están pidiendo a gritos un arrequintinazo de su furia Capaz, le contesté Y me quedé pensando Y en esos pensares fue que me empecé a perder Porque vine a imaginarme las ametralladoras tan buenas Que les podíamos quitar Y el parque Y los caballos Y también ya en el campo del materialismo Las monedas de oro que ellos con tanta disciplina Van recogiendo por cuanta finca y por cuanto pueblo pasan Para dejárselas amarradas a la cintura En esas mazacuatas que les llaman Y ya entrada en el alma la mona de la ambición No queda más remedio que seguirla columpiando en la arboleda de los pensamientos Y ya ambicionando de planamente Ordené Prepárense para el desparrame por el llano Vamos a buena vista Para encostalar una cosechita que parece maduro solita Y mi contingente dijo a reírse y aplaudir Y viendo su disposición y su alegría Acabé de engallarme Y ya engallado grité ¡Chente tu orija! ¡Vos mandas el flanco derecho! ¡Volta el Chanona! ¡Vos te llevarás el izquierdo! Y yo en la pura frente del frente Con los montados de Chema Quintana La estrategia Será despernargar la tropa por todo el llano De 7 a 10 varas entre cada combatiente Y los de a pie Formando grupo atrás para apoyar fusiliando Y para que en caso desesperado Acá y Teduro se apresuren para alcanzar la resistencia Las mujeres se quedan atrás siquiera media legua Para ayudarlos de sanidad En ir recogiendo heridos Arreglando muertos Y sobre todo Vigilando ojo pelón Para que si hay retirada No se vayan a dejar pisar por los carranclanes Todos cumplieron las órdenes Y yo empecé el camino del combate Paso a paso Alegre y confiado Esperando la cercanía de la hacienda En donde sin duda me iba a parecer el miedo Como siempre Para después fabricar la vergüenza Y ganar la fuerza Para pelear como Dios manda Sin embargo los asuntos se fueron por otro rumbo Porque al poco tiempo Como que el cielo se empezó a nublar Y yo no sé qué es lo que me pasa Pero siempre que se nubla el cielo A yo me da lo que se llama El pálpito del pecho Y ya con ese pálpito Me empiezo a acordar de mi mamá Y me la imagino viejita como es Solita De arriba para abajo Trasteando la casa Buscando sus necesidades Y pensando Entre suspiros La cara de este su hijo Que anda en los negocios de la guerra Y a mí me baña la tristura Pero después empezaron a sonar A lo lejos Unos rayos retumbadores Sacaecos Que se iban retachando Por los cerros Rebotando tronazones Y no sé por qué Siempre que oigo rayo en seco Me entra lo que se llama El pálpito del estómago Y ya con ese pálpito Mi mamá se me revela en su cocina Haciéndome tamales Pero señores tamales Y ella está afligida Con las peripecias del trabajo aquel Pero alegre por la causa Que origina sus quehaceres Y aquí es en donde vengo a entender Que la pobrecita está enterada Que ya voy de regreso de la guerra Que estoy en paz Y que pronto voy a estar con ella Y es por eso que me quiere recibir Con la comida que más me gusta Y para eso prepara la masa Sazona la carne Recorta las hojas Descascara los huevos duros Y yo nomás de verla Siento un sofocón Que me fabrica chibolitas En el gañote Y seguimos avanzando Con la tropa a mis flancos Y a mi espalda Rumbo al combate Cabalgando sobre el polvo del llano Ese polvo esponjadito Fofo Muy marcahuella Cuando de pronto descubro Que están cayendo Unas gotas solitarias de lluvia Gotas grandes Medio avergonzadas Pesadas como tostones Que al tocar la tierra Se siembran en el polvo Con un ruido triste Trasero Tris Tris Tras Y no sé qué es lo que me pasa Pero siempre que veo Llover disimulado Sin ganas Forzadito Me empieza a entrar El pálpito de la ingle Y ya con el pálpito de la ingle La tristura se hace tristazón Que de plano me domina Porque lo único que contemplo Es que mi santa mamá Ya tiene listo el tamal Y la casa barrida Y el piso regado Y hasta los perros Están ya sobre aviso Porque un propio llegó a decirle Que de un momento a otro Llego yo Su hijo el coronel Que viene en paz Porque la guerra terminó ya para él Y ella está con sus ojitos brillosos Otra vez mojaditos Y de la opacura que tenían ayer Mis recuerdos quedan Porque no tiene reposo Yendo y viniendo Espantando moscas Regañando muchachas Poco diligentes en los preparativos Cuando de pronto Abren la puerta Y entro yo Pero no llego Si no me llevan Me llevan acostado En una mesa Con un tiro en la frente Porque me mataron anoche En un ataque bobo Malechote Peor pensado Y me llevan Con las manos cruzadas Sobre el pecho Y noto que algún buen compañero Me hizo empuñar Con la derecha La mitigué son 38 Y a pesar de estar muerto Me río de pensar En tamaño crucifijo Tan a despropósito Y al mismo tiempo Tan bien propositado Pero la risa se me rompe Cuando veo a mi mamá Que me amarra un pañuelo A la cabeza Para disimular el balazo Y también Para que no me vaya a quedar Con la boca abierta Dando desfiguros Y yo me sorprendo De verla tan mujer Tan valiente Tan entera Pero cuando me amarra el pañuelo Como su boca me queda Cerca de la oreja Escucho claramente Que está diciendo Ay hijo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo tan sola Y tú sin sol Y la veo con su carita Toda llena de lágrimas Que sin ningún disimulo Deja que le corran Señal segura De que su alma Está descansando De la contención Y yo estoy Con el pescuezo Lleno de ruidos Y rebotes Que solo yo escucho Tornazones Que se me derraman Como antes Se derramaron Los cerros Con los rayos Pero lo mío En esta tarde Que avanzo Este combate De la hacienda No son más que hipos Que me estoy aguantando Para que no me vean Llorar Mis contingentes Y así Seguimos avanzando Y yo caigo en pensar Que qué carajo Hago aquí En esta puta guerra Y por qué no Mejor estoy sembrando En lugar de estar arrancando Y me siento Como si fuera otro Sin nada que ver Con este que ahora soy Cabeza de tropa Avanzando a un combate Que ni busqué Ni armé Y empiezo a sentir Un olor a cacho quemado Que es lo que siempre Vuelo cuando hay peligro Y en esos preciosos momentos Cuando estoy atravesando El río Frente a la finca Y ya se ve La casa grande De la hacienda Buenavista De pronto Sin aviso A traición Empiezan a tronar Las ametralladoras Ta 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 Y la fusilería Porrom 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 En descarga cerrada Y para acabarla Un cañoncito Pin 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 Y yo en medio del río Cogido de sorpresa Como un burro Y mi gente Cayendo ante el fuego De estos carranclanes Que en lugar de estar echando trago Me mandaron al chaparro aquel Que no descanse en paz Para traerme esta trampa boba Y ahora son los gritos De los heridos Y las caídas de los muertos Y el rinchar de los caballos Y el ta 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 De las malditas tartamudas Y el porrom 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 De las descargas Y el pin pin Del cañoncito Y en medio de aquel desconcierto Me va cayendo El peor de los pálpitos Que es el pálpito del culo Y entonces Si ya no pude controlarme Y la vergüenza Que no aparece por ningún lado Y yo que me tiro del caballo Al río Y ahí voy Entre el agua Y los disparos Agata sobre las piedras En medio de la sanguaza Que crece Haciendo un lado A los muertos Y desayendo a los heridos Porque lo único que quiero Es salir de allí Y ya no oír las descargas Y ahí voy huyendo Siempre dentro del río Para no dejar huella Que delate Cuando de pronto Miro en la playa Una cueva chiquitilla Y allí me meto Y allí me quedo No digo quieto Porque estoy temblando Pero así acurrucado Llorando de miedo Asustado de tener Tanto miedo Y ya no me acuerdo De mi mamá Sino sólo de mí mismo Y afuera oigo Que sigue la pelea Y por los gritos Entiendo que está fuerte El agarrón sin duda Pero yo no puedo moverme Porque estoy cubierto De una rehúma espesa Agarradora Y así estoy Cuando voy sintiendo En medio de la balacera Las pisadas tranquilas De un caballo Y me acurruco más Para mostrarme menos Cuando veo que arriba Del caballo Silbando Con un fuete en la mano Viene Hermenegildo Castillo Hijo de Hermenegildo el viejo Llama a conde 16 años Al que incorporé hace una semana Y lo hice capitán Apenas ante noche Y ahí viene el chamaco Feliz de estar En su primer combate Luciéndose con el chiflidito Sin sacar siquiera la pistola Porque el enemigo Está fuera de su tiro Aunque él está Dentro del fuego Del enemigo Meneando su fuete A compás marcado Como dicen Los que nunca me han visto Que hago yo cuando peleo Y lo veo venir Derechito Mirándome en serio Sin una sola mueca Y se me acerca Bien tapado de la cara Alcanzo a ver Que cuando me tiene asegurado Levante el fuete Y me empieza A dar una señora chicoteada Y fuete va Y fuete viene En medio del combate Mientras el chamaco dice Pero con voz callada Sin grito Ande cabrón miedoso Usted aquí escondido Como vieja Huyendo Mientras mi coronel Está en primera línea Despreciando la muerte Y yo tapándome la cara Para que no me reconozca Aunque también Para protegerme mejor De los riendazos Ahí voy corriendo Otra vez en medio del río Y el joven Hermenegildo atrás Fueteándome a su gusto Y huyendo Pero ahora No del enemigo Sino del fuete Y ni cuenta me doy Cuando ya estoy otra vez Saltando entre los muertos Sobre el rebullir De las balas En el agua Y noto que en el pecho Me quiere amanecer de nuevo La vergüenza Y ahora Estoy otra vez en la pelea Y cuando saco la pistola En el mismo frente del frente Me siento tranquilo Para empezar a disparar Cuando vine a ver Era yo el primero En estar asaltando Las trincheras de la hacienda Y luego otra vez A empezar con esas historias Aburridas Acerca de que yo Cuando combato Ni siquiera me despeino ¡Gracias!